Y continuamos con mucho más aquí en Somos Seco y por supuesto que además de interesarnos todas las cuestiones que atañen a la cultura y al espectáculo y todo lo que tratamos generalmente, por supuesto lo social también nos interesa, sobre todo lo que atañe al sector productivo. En estos días, en estos tiempos sobre todo, la sequía estuvo desempeñando un rol bastante importante que pudo haber afectado o intentado afectar de alguna manera a la producción. Vamos a esclarecer todas estas cuestiones y vamos a profundizar, vamos a ahondar al respecto con el Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe que está aquí con nosotros vía Zoom, Daniel Costamaña. ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día. Muy buen día Ministro, buenas tardes y muchas gracias por su tiempo, gracias por recibirnos. Por favor, un gusto. A ver, vamos un poco desde el principio. ¿De qué manera esta sequía pudo haber afectado o pudo haber tenido injerencia en ciertos conflictos, en ciertas afectaciones en materia de producción agropecuaria en la provincia? ¿Cómo pudo haberse afectado el sector agropecuario? Mirá, la provincia de Santa Fe tiene una diversidad productiva muy grande. Tenemos en el norte de la provincia, en los departamentos del norte, el 50% del rodeo vacuno de la provincia de Santa Fe. En estos departamentos, el efecto de la sequía ocasionó dificultades, no solo en los campos que no tenían oferta forrajera, sino que el agua para la bebida de los animales realmente se volvió intomable y eso trajo aparejado problemas realmente serios. En lo que es la zona central, te diría que tanto las explotaciones mixtas como la lechería se vieron afectadas en lo que son los cultivos que se utilizan para hacer reservas, como son el caso de los maíces, como es el caso de las alfalfas. Y eso se traduce en el sur de la provincia fundamentalmente en las zonas más agrícolas con dificultades tanto en los maíces como en la soja. ¿Por qué? Porque esta sequía se dio en un mes clave donde el productor toma la decisión de sembrar, que está en pleno proceso de siembra. de alguna manera, al haberse profundizado el problema en los meses de noviembre, diciembre, ahí finalizando el 2022, ha ocasionado que los cultivos hayan tenido un deterioro muy importante. Deterioro que se dio magnificado en los maíces de primera, en los sembrados ahí en septiembre, octubre, y tal vez en menor medida en los cultivos más tardíos. Estos cultivos más tardíos luego se fueron afectando cada día más porque el problema de la sequía transcurrió también en todo el mes de enero, prácticamente, y hoy por hoy recién se dieron algunas precipitaciones, más algunas anteriores, que va a hacer que algunos cultivos reviertan esa situación, algunas situaciones en la ganadería y en la lechería también, pero yo te diría que hay un daño importante ocasionado por el fenómeno en la provincia y que nosotros no lo vemos solamente en la coyuntura, sino que lo vemos en lo que resta del año, donde vemos algunas dificultades que va a haber en los distintos sistemas productivos de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, te diría que estamos ante una situación compleja, que estas lluvias últimas, si bien mitigan el problema en algunas zonas de la provincia, en general hay situaciones que son irreversibles. Por lo tanto, justamente en la reunión de mañana, junto con la mesa de enlace, junto con los legisladores nacionales, junto con el secretario de Agricultura de la Nación y, por supuesto, el gobernador de la provincia, se va a analizar toda esta situación se va a ver todo lo actuado, de qué manera se acompañó todo este proceso, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Se va a generar y articular con los legisladores nacionales un esquema de trabajo, no solo para informar, sino para esclarecer todas las dudas y los pedidos y proyectos que se puedan llevar adelante para acompañar al campo por la importancia que este sector tiene, no solo para la provincia, sino para el país. Ahora, vaya si será compleja esta situación porque depende muchísimo el factor climático, que ningún ministro, ni el presidente, ni nadie en el mundo puede manejarlo. ¿Cómo hace uno para manejar o para maleabilizar la cuestión del clima? Es algo que no está en manos de nadie y hay que sortear muchas veces esos obstáculos. ¿De qué manera la provincia estuvo, más allá de las reuniones y todo lo que se proyecta, brindando asistencia ante esta situación? Bueno, el único que resuelve la situación es la lluvia. O sea, nosotros lo que podemos hacer es atemperar este problema. La manera de hacerlo fue inyectando capital de trabajo, que es lo que estamos haciendo, para que los productores puedan, de alguna manera, colaborar con ellos, para que puedan comprar insumos para siembra, insumos para comida de los animales, combustible. Se ayudó también en la provisión de agua para los campos, donde el agua que estaba en los campos prácticamente era intomable, la hacienda no la tomaba y se moría. También se acompañó en todo aquello que tiene que ver con la organización y la logística y fundamentalmente trabajando muy fuerte con las sociedades rurales, con los intendentes, presidentes comunales. De alguna manera se formaron equipos de trabajo en cada lugar de la provincia y a partir de ahí se desarrolló todo un sistema de apoyo y de acompañamiento. Que te reitero, lo que hace es sobrellevar una situación de una mejor manera, pero no la resuelve. También hay cosas que por ahí no se conocen, que se hicieron muy grandes, muy fuertes, que tienen que ver con almacenamiento de agua, con represas, con perforaciones. Y de hecho el gobierno de la provincia ha tomado desde el primer día de gestión un abordaje muy fuerte de los bajos sumeridionales donde son más de 3 millones de hectáreas. A lo fin de, con el tiempo, esto genera un equilibrio, un equilibrio para que no, por exceso o por defecto, tengamos problemas, teniendo en cuenta la importancia que tiene fundamentalmente lo que es la producción de carne en la provincia de Santa Fe y en la Argentina. Por lo tanto, yo creo que hay trabajos que se hicieron en lo coyuntural, en la foto, por decirlo de alguna manera, pero lo más importante es el abordaje que se hizo de un problema que tiene, yo te diría, décadas, y que hoy se está abordando para encontrar una, no una solución tampoco, sino para encontrar un esquema productivo mucho más sostenible, más sustentable y más equilibrado en las próximas décadas. Claro, justamente, metafóricamente hablando, hay que abrir el paraguas, porque si justamente todo depende del factor climático que es nadie, que no está en las manos de nadie, de ningún ministro ni de nadie, hay que tener un sistema, un desarrollo productivo que pueda de alguna manera sostener este sistema tan importante que abastece una gran parte del país para cuando estas cosas sucedan. Totalmente, por eso te digo, yo creo, a ver, en ningún lugar del mundo vos vas a encontrar la solución total a este problema, de hecho, uno mira y conoce situaciones realmente muy complejas que han ocurrido en Australia, que han ocurrido en países que son competencias nuestras, mercados internacionales, es el caso de Brasil mismo, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, o sea, son países que son, tienen una impronta agropecuaria muy fuerte. Pero sí podés, de alguna manera, que es lo que nosotros proponemos con un proyecto de ley que se envió a la legislatura provincial, tener herramientas que estén acorde con las necesidades del campo hoy, teniendo en cuenta que el 70% de estas flotaciones están sobre campos arrendados. Entonces, al que hay que ayudar, al que hay que acompañar, es aquel que produce, que trabaja, que tiene el trabajo, que tiene el empleo, que invierte, y que de hecho no siempre es el dueño o propietario de la tierra. Por lo tanto, esta herramienta que se puso a consideración de la legislatura y que fue de alguna manera consensuada y elaborada con las entidades de la producción, con las universidades, con el INTA, estamos esperando que se apruebe porque de esa manera tendríamos algo más para colgar en el tablero de herramientas para todos los productores santafesinos. Así que, ya te digo, estas son empresas a cielo abierto. Entonces, difícil es la solución total, pero sí es posible tener elementos que mitiguen, en casos de exceso o de efectos, los problemas que el campo tiene. Y mientras más herramientas tengamos en el tablero, muchísimo mejor, porque el rol de la provincia de Santa Fe a nivel productivo, a nivel agropecuario, es fundamental, porque abastece a un 50% de la nación con todo lo que produce. Entonces, mientras más herramientas se tengan, siempre es muchísimo mejor, muchísimo más necesario, sobre todo. No tengas dudas, o sea, herramientas como esta que tienen que ver con lo climático, son acompañadas por herramientas financieras, crediticias, impositivas, de infraestructura, y te pongo ejemplos claros, se han construido prácticamente mil kilómetros de caminos rurales, caminos que permiten mejorar la calidad de la vida de gente que vive en el campo, la salud, la educación, en cada traza, por lo general, hay una escuela rural, estamos llegando a casi 100 escuelas rurales ya, también con esto estimulamos y facilitamos sacar la producción, o sea, darle al interior de la provincia las mismas posibilidades que se tiene en los centros urbanos, tanto a nivel educativo, tanto a nivel tecnológico, tanto a nivel productivo, y tanto fundamentalmente en la calidad de vida de cada uno de ellos. Programas como el Santa Fe de Pie, el Santa Fe de Pie 1, que fue el mayor, te diría, un crédito sin precedentes, porque eso comenzó en el año 20, 21, y en aquella época fueron 26.500 millones de pesos que se pusieron a disposición del sector productivo, imagínate que con los procesos inflacionarios que hubo, hoy estaríamos hablando de 50.000 millones de pesos, o sea, que se pusieron a disposición del sector productivo donde el 80% de estos créditos se utilizaron para inversiones, lo que posibilitó, entre otras cosas, que la provincia siga creciendo, siga invirtiendo, esté liderando el crecimiento industrial, la generación de empleo. Yo creo que, por ejemplo, el 2022 fue el año de mayores exportaciones de la historia de la provincia, entonces creo que nosotros en lo que hoy entendemos una improta de gobierno muy vinculada, muy estrecha, muy en el día a día con el sector productivo, es la mayor contribución que podemos hacer, no solo la producción con infraestructura, con financiamiento, con rutas transversales, con todas estas obras que estamos hablando, sino que además es una muy buena noticia para los grandes centros urbanos, porque un pibe, un joven que puede desarrollarse, que puede crecer, que puede tener su laburo, que puede educarse en el lugar donde nació, donde vive, donde están sus familias y sus amigos, difícilmente tenga que emigrar a grandes ciudades donde es ahí donde a veces empieza realmente el problema. Entonces, decimos siempre que, te pongo otro ejemplo, el caso del oficio, el soldador, el tornero, el pintor, el tractorista, darle la posibilidad que esos chicos se desarrollen en el lugar donde trabajan, donde están sus amigos, su familia, creo que la mejor noticia y creo que es, honestamente te lo digo, es algo que nos devela diariamente para que todos los atractivos tengan la posibilidad de aprender y de insertarse en el mundo laboral, a través de la educación, a través de la capacitación y a través del trabajo. Así es, brinda una perspectiva esperanzadora y también me estás dando pie a preguntarte para profundizar un poco, ya que estamos en un año electoral, en un año donde se cumple dentro de un ciclo, dentro de un periodo de mandato, qué balance, no puedo soslayar esta pregunta, no la puedo dejar de lado, qué balance se puede hacer de la gestión en cuanto al Ministerio de Producción de la provincia en lo que abarca todo este periodo, que si bien les queda esta última batalla, que es importante con el tema de la sequía y de las exportaciones y todo eso, qué balance se puede hacer hasta ahora, más o menos, a grandes rasgos para profundizar un poco más, Daniel. Mirá, te cuento, no soy de hacer balances, o sea, porque normalmente en política se dice este, el balance de mi gestión, lejos de eso, quiero poner en valor primero todo en equipo de trabajo, segundo, a la honestidad, a la convicción y al esfuerzo que se ha puesto en un y cada uno de los programas, al agradecimiento a cientos de empresarios y de trabajadores que van a seguir invirtiendo en nuestra provincia generando trabajo y más allá de las cuestiones de la pandemia con todo lo que eso significó, más allá de las cuestiones climáticas, más allá de las cuestiones inflacionarias, de un contexto sumamente complejo tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales, esta provincia sigue empujando, es una máquina de producir, es una máquina de generar trabajo, de invertir y el desafío nuestro quien estamos consulturalmente en funciones de gobierno y digo consulturalmente porque venimos del sector privado y sabemos desde adentro todo lo que eso implica, por lo tanto decimos que el mayor desafío es estar a la altura de las circunstancias y todas las políticas y todos los trabajos y todas las propuestas se generaron desde una fábrica, desde el campo, desde un comercio, desde una construcción, difícilmente nos encuentren en los escritorios, difícilmente nos encuentren dentro del ministerio, yo creo que vamos a dejar o vamos a intentarlo por lo menos de dejar la vara bien alta para que quienes continúen en este orgulloso, en lo personal es un orgullo poder estar en este lugar y poder acompañar el esfuerzo de miles de santafesinos, así que yo creo que eso marca de alguna manera la impronta que Omar Perotti y que todos nosotros tuvimos y el vínculo muy fuerte con todas las entidades, con todas las instituciones y fundamentalmente con toda la gente que trabaja, produce y genera empleo en la provincia de Santa Fe. Daniel, muchísimas gracias y Somos Eco, este espacio está siempre abierto para el diálogo y para lo que haya que comunicar, siempre, muchísimas gracias, ministro, gracias. Un gusto, les dejo un abrazo, buen día. Un gran abrazo, nosotros vamos a una breve pausa y continuamos en breve con mucho más de Somos Eco.